Rockeros y rockeras, muy buenas tardes, noches o días, dependiendo el lugar en donde usted se encuentre. Si estás en este video es porque viste el título y a pesar de que ya sabes la respuesta, no puedes evitar estar aquí. Y en efecto, de eso se trata mi querido rockero y rockera. El día de hoy estás con un amigo que te entiende en lo que a la adquisición de gear se refiere. Este video no es solo para nuestra comunidad de rockeros y rockeras. Este video puede ayudarlos con sus esposos, esposas, novios, novias, tíos, tías, mamá, papá, tutores legales, niñeras, niñeros, mascotas. Para cualquier persona que nos diga cosas como... ¿Ya te vas a comprar otra guitarra? ¿Hay otros pedales? ¿Para qué quieres tantos cables? ¿Para qué gastaste tanto en un programa de computadora? Si ya tienes una guitarra, ¿para qué quieres otra? Mmm, así fueras con la escuela, hijo. No, con tu loncherita, estás bien. ¿Para qué quieres un amplificador más grande? ¿Ni lo vas a poder usar? ¿Por qué? ¿Y por 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 qué? ¡Ah! En este video voy a explicar el fundamento de por qué queremos... Es más, no, no queremos. ¿Por qué necesitamos más gear? Pero, ¿qué es el gear? Se le llama gear al equipo que un músico necesita, desea o debe adquirir para obtener el sonido preciso o requerido del artista, canción o proyecto en el que se encuentre. Cuando digo equipo, me refiero a instrumentos, amplificadores, pedales, efectos, pianos, teclados, etc, etc. Y no, mi querido rockero y rockera, no tienes un problema, no tienes una enfermedad, no eres adicto a comprar gear, no tienes el síndrome de adquisición de gear, eres músico. Esa es la razón. Lo voy a explicar de la forma en la que todos podemos estar en el mismo canal, con música. Ah, y aquí hay una razón para empezar. Los instrumentos son obras de arte. En mi caso son las guitarras, pero para los pianistas, bateristas, tecladistas, saxofonistas, etc, etc, es lo mismo. Es una obra de arte. Continuemos. No es lo mismo sonar así. Precisamente para eso es el gear. ¿Verdad que hay una gran diferencia? Y sí, hoy en día ya es posible lograr muchas cosas con un solo dispositivo, ya sea un multi-efectos o un plugin. Pero no será suficiente así tengas el mejor multi-efectos. Posiblemente haya otro pedal, efecto o sonido del cual estés enamorado y no sea posible emular o reemplazar. Por mucho que puedas emular amplificadores o efectos, no suena igual a veces. Si encuentras un dispositivo que lo pueda hacer, perfecto, pero a veces no es así. Y aquí es donde se empieza a hacer más grande el universo individual de cada músico. ¿Quieren otro ejemplo? Hay que ponerle maldad. No es la cantidad de gear. Es la cantidad de posibilidades y combinaciones que podemos lograr. Podemos lograr arreglos, composiciones, experimentar, crear, moldear, modelar, escuchar y lo más importante, sentir. ¡Gracias! ¡Gracias! El gear detona sonidos que estimulan la creatividad de una forma completamente distinta. Lo explicaré de esta forma. Este eres tú. Esta es tu guitarra. Esta es tu señal sin ningún tipo de efecto. Y esta es tu creatividad sin ningún tipo de estimulante. Lo cual te genera tristeza y disgusto por la falta de creatividad. Acabas de adquirir gear. Y este eres tú. Esta es tu guitarra. Y esta es tu señal con los efectos que a ti te encantan. Y esta es tu creatividad. Lo cual te hace extremadamente feliz. ¡Oh, sí! ¿Ven qué bonito dibujo? Por si fuera poco, para muchos es complicado adquirir gear. Porque es muy caro. Es muy caro ser músico. Y desafortunadamente no todos tenemos los recursos para adquirir ese gear que tanto anhelamos, deseamos o necesitamos. Hay otras personas que sí tienen los recursos, pero también tuvieron que haber recorrido algún camino muy complicado en algún momento. Muchos tenemos que esforzarnos, disciplinarnos, trabajar, ahorrar, sacrificar muchas cosas. Para lograr tener una sola pieza de gear. Y así después volver a empezar el ciclo para adquirir otra. Y vas de una por una, una por una. Y ahí es donde comienzan a llegar esos comentarios que platicamos al principio del video. Completamente desmotivantes, molestos y absurdos de personas que se preocupan por ti. ¿Ya te vas a comprar otra guitarra? ¿Hay otros pedales? ¿Ahora quieres estar pegando en un programa de computadora? Si ya tienes una guitarra, ¿para qué quieres otra? No, si fueras con la escuela, hijo. ¿Para qué quieres un amplificador más grande? ¿Me lo vas a poder usar? Pero la mejor parte es cuando logramos conseguir nuestros objetivos, rockeros y rockeras. En mi video de tres formas de tener una guitarra nueva, hablo de estrategias para adquirir más gear. Y de la satisfacción de conseguirlo. Así que, rockeros y rockeras, no se sientan mal por anhelar ese pedazo de gear. No te prives de lo que quieres. No estás cometiendo un error. Porque al final es una inversión. Una inversión en ti, en tu equipo, en tu felicidad. Y esa felicidad es la música. Nunca se rindan, rockeros y rockeras. Todo es posible en esta vida. Como siempre, les agradezco infinitamente su apoyo. Nos vemos pronto en un nuevo video. Hasta la próxima.